de la música de leyden y platícanos un poco leyden cómo comienza todo este proceso ya nos decías que hace más o menos cinco años comienzas a componer cómo viene este proceso de los arreglos quien te auxilia cómo llegas propones sí pues de que empecé a componer este a la fecha serán como unos cinco años y hace unos dos años aproximadamente un año y medio más o menos este fue que conocía a alejandro al faro este y empezamos a montar mis canciones pero con una con un grupo con una banda con él empezamos a armar arreglos este cosas pero en realidad ha sido pues algo bastante grupal no ha habido un muy buen trabajo en equipo muy 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 buenas sesiones de encierros creativos como le hemos llamado nosotros para encontrar una cosa que yo le digo la dialéctica de la canción uno primero hace una una rola una canción y ya está hecha pero después tú la tienes que oír y ella te va a sugerir cómo desea ser tocada para potencializarla y por eso es que cuando me preguntan que qué género es lo que yo hago digo así como dice kevin johansen que soy una desgenerada porque en realidad yo estoy pensando en la canción y en lo que propone esa canción así que no me da miedo cualquier tipo de género y pues con los arreglos pues yo me auxilio y vamos de la mano pues todo este equipo maravilloso de músicos que hay y que tengo la dicha de que van en el camino donde se puede conseguir tu música pues yo tengo un soundcloud ahí pueden escuchar varias cosas mía mi pseudónimo en las redes además de leyden que es mi nombre es colores canto porque leyden también es una ciudad en holanda entonces este es un poco confuso pero bueno así me pueden buscar también yo vendo mis mis eps este como que son semi profesionales en mis en mis conciertos pero yo estoy a punto de sacar mi disco mi disco de larga duración que es el que hicimos precisamente con este trabajo con toda la banda son 12 temas este y yo espero ya para enero del año que viene que ya esté ya le pusiste sí sí o sea que ya esté así a como un pájaro al viento perfecto pues estaremos al pendiente para disfrutar de todo eso y bueno pues también de escucharlo no vamos a seguir disfrutando de su música claro que sí adelante yo vi de una casa mora dándole con batalla y me estáis en el vídeo que te un río, así es como se enamora tu corazón con el mío, yo vi de una garza mora dándole combatí un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío, luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna llena, menguante, anda muchacho a la casa y me traes la carabina, eh oh, pa' matar a ese gavilán que no me deja gallina, eh oh, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde, la la ve, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde, la la ve, ayer tarde, la la ve, luna, luna, luna llena, menguante, luna, luna llena, nena, 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 nena Me aguanteo Me aguanteo